Nos subimos a la máquina del tiempo y viajamos a la década del 80, cuando Motley Crue era una de las bandas más populares del mundo. Hoy en el siglo XXI visitan por segunda vez Argentina y nosotros como buenos cultores del rock nos hacemos presentes en la conferencia de prensa para ver si les podemos hacer algunas preguntitas y acercarles un presente. Ahí ya se encuentran los cuatro integrantes de Motley Crue, la banda de California. Por si no los ubican, estos muchachos estuvieron con las siguientes mujeres. Más chicas, un poco de viejas, quizás más drogas, más chicas, más rock and roll y así. Chicas, chicas, chicas. Sí. Sí. Y entonces tuvimos nuestras palabras con Motley Crue, ya fue suficiente. Me temblan las manos, chicos. Beans, I'm going to do the Michael Bolton thing with the bottle, ¿ok? Yeah, on behalf of you. I want to see that on the news. We have a similar haircut. Looks pretty good. Yours looks way better than mine, believe me. Ok, thank you. Ese fue entonces... Beans, me come un producto más personal. Para que haya quien caiga. Beans, me come un producto más personal.